Tiene la palabra el diputado Marcelo Rego. Gracias, Presidente. La verdad, Presidente, evidentemente no estamos al frente solo de una emergencia, estamos al frente de una verdadera crisis. Y la diferencia entre ambas es que la primera comienza, tiene un proceso y concluye. Y en una crisis existe una enorme incertidumbre y un profundo dolor por no saber lo que va a pasar. En este aislamiento social, preventivo y obligatorio, la verdad, Presidente, que nos vamos a encontrar con cosas impensadas. Pero mientras se prorroga la incertidumbre, lo cierto es que en la Argentina han pasado un montón de cosas, se ha mezclado todo, la salud, la economía, lo social, inclusive hasta se han liberado presos, Presidente. Yo hago una pregunta, Presidente. Si una persona que trabaja en un supermercado, en una farmacia o un chofer de colectivo cumple con su tarea todos los días, exponiendo su vida, ¿por qué un preso no puede cumplir con su condena? Bien, la verdad, Presidente, de que todavía se le suma la enorme incertidumbre que tienen los adultos mayores. Porque la verdad no pueden ver a sus seres queridos, a su afecto, están en un estado de indefensión. Y para colmo, le sumamos este tema de la inseguridad. La verdad que en este tiempo, muchos países han prestado atención al tema de las prisiones, al tema de los presos. Pero la verdad, honestamente, para serlo sincero, la experiencia nos muestra todo lo contrario. Las estadísticas nos muestran todos los contrarios. Los países de Europa, el 50% de la gente que se enfermó con COVID son aquellas personas que se encontraban en geriátricos. En geriátricos y, por supuesto, un porcentaje también que eran aquellos profesionales de la salud. Ni bien hablar, acá en la Argentina tenemos un 15% a nivel nacional y prácticamente un 20% de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde tenemos que poner realmente todos nuestros recursos, Presidente. Por eso, en este tiempo de cuarentena, lo cierto es que hemos tratado, junto a muchos diputados, de generar proyectos que tiendan a ser la tarea más fácil, más sencilla, por supuesto, a todos aquellos que se encuentran trabajando con gente con COVID-19. Entre ellos, por supuesto, el transporte gratuito a aquellas personas que están abocadas a la pandemia y también, por supuesto, a los casos sospechosos. Y uno, por supuesto, de lo que se trata hoy, que es, la verdad, tengo el honor de poderlo haberlo redactado con un conjunto de diputados, y la verdad, hoy lo estamos tratando, que es la exhibición del impuesto a las ganancias, que lo cierto es, Presidente, que es un verdadero reconocimiento. No solo, por supuesto, al personal de salud, sino también, por supuesto, al personal de seguridad y además también al personal de las Fuerzas Armadas. En el principio, uno de los temas también, o uno de los oficios que entraba, inclusive, en la exhibición del impuesto a la ganancia, era el tema de lo científico. Lo cierto es, Presidente, que hemos aplicado el sentido común y hoy todos nos ponemos de acuerdo en algo tan, pero tan importante. No solo ese reconocimiento del aplauso sincero de cada noche, sino este reconocimiento que realmente vale la pena. Por último, Presidente, quiero hacer alguna reflexión. El primero que tiene que ver con las pymes. Realmente las pymes movilizan el 70% del empleo privado. Y la verdad que tenemos que trabajar mucho en trabajar en el descuento de las locaciones, sobre todo en el sector comercial, en el industrial, y además también, Presidente, las prestaciones de servicio. También, de la misma manera, un capítulo aparte, Presidente, para el tema del sistema financiero, que de una vez por todas tiene que tirarle la mano al sistema productivo. Se ha puesto a disposición 350 mil millones de pesos. Y la verdad, siempre poniendo excusa el sistema financiero. Parece que no hay que necesitar un crédito para pedirlo, para que te lo den. La verdad, increíble. Toda una excusa tras otra. En definitiva, Presidente, estamos en un momento de crisis y en los momentos de crisis, por supuesto, surgen las cosas más lindas de un ser humano. La solidaridad, el apoyo. Pero a la vez también, Presidente, surgen las peores de todos, los especuladores, los que aumentan los precios. Ahí es donde tenemos que poner atención y que caiga todo el rigor de la ley. Voy a ir concluyendo, Presidente. Dos cuestiones nomás. Hemos presentado un proyecto que es muy importante, la creación de una bicameral de COVID-19, de seguimiento y control, para ayudar al Ejecutivo Nacional, como un órgano consultivo. Me parece sumamente importante que se pueda llegar a tratar. Hoy es tiempo de, creo yo, de cerrar la guieta, Presidente. Porque la verdad, no hay victoria sin sacrificio. Diputado del tiempo, ¿eh? Sí. No hay victoria sin sacrificio, Presidente. Y con esto solamente ya termino. Nuestro destino no lo podemos predecir, pero nuestro porvenir sí lo podemos construir, sí lo podemos inventar. Y de esa manera creo que lo podemos hacer si trabajamos todos unidos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.